El responsable de la Cámara Hiperbárica en Cozumel, Darío Gómez, aseguró que desafortunadamente cada vez surgen nuevos casos de pacientes con diabetes que requieren de atención médica para la regeneración de alguna extremidad. Añadió que continúan las atenciones y programas en la Cámara Hiperbárica, incluso hay gente de otros municipios del estado que vienen a la isla para recibir este tratamiento, que por ser de la Secretaría de Salud, tiene un costo simbólico a diferencia de las cámaras hiperbáricas privadas. Así es, bueno seguimos con un buen número de casos de pies diabéticos, la población de Cozumel tiene una prevalencia alta de diabetes, por lo tanto sus complicaciones también, entre ellas el pie diabético y heridas de difícil cicatrización. Sí tenemos muchos casos, están siendo atendidos y también tenemos algunos otros casos que vienen de otras partes del estado como de Chetumal, de Playa del Carmen. Bueno, ¿qué les dirías a esas personas que aún no saben si tienen diabetes? Pues bueno, lo importante es que acudan a su médico general o al médico que normalmente acuden, que les hagan las pruebas para ver si tienen diabetes, sobre todo si tienen antecedentes en su familia, si tienen sobrepeso, pues bueno, que tengan mucha atención, ¿no? Entonces es muy importante que tengan estos chequeos y de ahí, bueno, saber cuál es el siguiente paso. Una de las formas para detectarlo es, si tienes alguna herida y no cicatriza, no sana rápidamente, podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero ya sería una complicación más tardía, ¿no? Primero hay otros síntomas que se presentan, entonces que es ir mucho al baño, tener mucha sed, comer mucho, que son la triada clásica de la diabetes, ¿no? Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernándome. Gracias. 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 Gracias.